¿Y, Calu? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a dormir? ¿Haces falta que lo grites? No, es cierto que la canción te la canta al oído. La maté con la canción. La maté. Gracias a vos. No me debes nada. Lo único que te pido, tenés ojos con Calu y mirá que es como una hermana para salir. Y de ahí no me vas a quedar mal, sexy. Bueno, cuídate y pasará bien. ¿Vamos, amor? Vamos, dale. Chao. Chao, Juan. ¿Vamos? ¿Se va solo, Juancito? No, no, sabés que me da un poquito de miedo, así que si los dos me acompañan, se suben a la bici y vamos. No, mirá, mirá, me encantaría a mí, pero... ¿Ves? ¿La ves? No. Me la puedo dejar sola. ¿Eh? Bien, ¿estamos? Vamos. No, no, nos vemos. Tenemos... ¡Gracias! ¡Gracias!